y ese marica ya tiene el porte cierto, el porte artista ¿no hace falta un par de cositas? claro, no, muchas cositas no me, no me, esa moral que yo sé que me faltan mucho no, par de cositas lo que pasa es que hay que resaltar lo bueno porque si se pone a resaltar lo malo se quita uno de la vuelta es que es un marica ahí tienen esos, esos pati, ahí en la forma de supo tienen esos, muy buenos bueno, entonces si me escucho, me escucho hola hola, hola hola, 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 hola si, como con un eco sin eco, que eres sin eco hey no, un chasse yo, un cuadro aquí y ala, te uy, se escucha muy mero no me entienden, ahora sí te escuchas muy increíble uy, no me escucho yo no lo puedo escucharse directamente con autotune si, pa, pero tú eres con autotune, huevón ahí tiene autotune, tiene river tira de veraz no, pero como no está en el tono no se va a escuchar así uy, pero uno yo no sería capaz de tirar escuchando tira flow, tira flow voy a ponerte el beat y tira como lo que fluya en esos tonos ahí, ahí tira, tira, tira lo que sea eso, 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 eso si, pilla el primer tabadeo yo lo voy a ir subiendo si me entiendes hey, que chibato como escuchas pues te dejas llevar de la vuelta y empiezas a tirar tira ahí hey, tienes que hacerlo lento este beat es pa que hagas un corito lento ya lo sabes, ya lo tienes ahí si, pues es que el tambor lento es lento tira, tira, tira que tenés escrito no, no hay entonces a ver qué fue lo que tiró Westcott no, 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 no estoy grabando ah, no está grabando, ah, bueno, ok vamos a grabar No, no, para que no lo escuches. Para que escuchemos. Ah, yo me escucho, Melo. Pero ahí tenemos feedback. Ah, no, no, no. Para que no lo escuche. Un bajito puede hacerse ahí. Tira ahí, puede escucharlo ya. Ahí puede escuchar, sí. Para que escuchemos esto. No, no, pero tira lo tuyo. No, pero no suena para que suena más tú y ya no me escucho. De menos. Este lleva para cualquier... Yo siento que estoy muy lleno. Que hace muy lleno. Desde ahora tú hiciste una visión de la barriga para que me hagas la comida. Ahí sale, el beso es de cero. No. Ahí ya está. No. 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 La pagoa en ese bolo pa' que sube La, 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 la No, bueno, rápido La, 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 la La, 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 la La chispa La chispa, La chispa La fresco Y Es un artista pa' que saque un tema bueno Tiene que rengarse Hace 20 y saca uno Una a la vuelta y a veces uno cree que si es que el palo no es el palo si o que? se fue el que me lo esperaban esta como todo a Chilino esta como el estilo si salgo yo no sabia claro porque es directo eso es que despues le van a criticar me paso lo mismo que a mi yo estaba ahi normal y hace cuanto esta la camara aqui? no papi desde que tiraste desde que te vas o que tiene miedo que el erro en el verso ya? no yo no ya lo robaron pa ahi es que este bruto regao bonico hizo eso se hace algo normal el verso mio uy toca mandarlo no ahi no le puede hacer nada asi o que? no toca mas bien unisar el pastel y decirle que le pase su porget y que le envíe cualquier liga ay niño ponerme a vivir ese porciento ahi? que? es mejor yo creo que ustedes sacaran que ustedes sacaran el tema con el incluso no ahi esta dificil pero bueno pero no nunca sabe no 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 lo que yo digo es que yo creo que es mejor uno tener porcentaje no mentira no es que tambien tiene la es que no se todo tiene sentido donde se tenga porcentaje todo tiene sentido huevo no entiendes negocio hay mas cuando es en esas ligas huevo usted simplemente recibe esa bendicion y eso es una bendicion es una bendicion pa se la recibe y ya un artista con un tema como te pintara un pajarito en el aire puede vivir ya toda su vida tranquilo si se hace buenos negocios y conserva su master que sea de el y no se lo da a otra gente no firma la cancion con disqueras y todo eso si pero porque eso es una cancion huevo un poco vale que en su momento pero pongamole que esa cancion podria estar dando mensual no se en youtube que porque esa fue de las primeras canciones esa fue la primera cancion de youtube en colombia que paso los 100 millones de reproducciones ay gono real eso es real te lo juro por mi madre cabrón la primera cancion ese es el fronteo mio o sera urbana si la primera cancion de regueton ok que paso los 100 millones y eso que cuidado que no se que la otra pueda hacer si me entiendes pero de regueton perro fue la primera cancion que obtuvo 100 millones de reproducciones ese es el verdadero fronteo claro y cabrón pongamole que esa cancion un mensual que no se unos que unos 50 40 palos este es el mtl en su momento tin y ahorita una cancion asi que ya no se tan apagada y eso y que este sonando igual por ahi unos 500 dolares 600 dolares 800 dolares huevo por una cancion que ustedes estan llegando 4 palos mensuales por un tema todavia de hace mil años obvio ah lety fuera parce a lety si le encanta venir a ese estudio huevo ah perro le gusta la vibra no a ella le gusta esa a ella le gusta esa es que la sobe lety venga 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 lety esa es la que fue mamá no no pero es que uno la teniamos que como se dice castrar castrar ya si la teniamos que castrar y cuando la iamos a castrar nos dijeron tiene que ser antes del celo y no nos dimos cuenta cuando estaba en celo y cuando ya le rompieron el alma parce entonces a la próxima vez pa tenemos que estar atentos de que no se nos pase eso porque ya una tercera pa pobrecita no pero una tercera y eso le quita años de vida a la perrita si huevona y si hay que tener mucho cuidado huevón la verdad con la que viene a ver que dice entonces que estas escribiendo bro no es lo mismo ponemos el beat o lo quitamos si pongamolo vamos a escribir bro y vas no por una צía se se que si le mete aquí diciendo la gente que que si le mete si tiene que verte esta con los reyes Pero cómela en serio, si no entiendes, aquí se me hace la vuelta de los videos Así que vente con la música con la estrella ¿Ven mi? Es que ahí es donde se crecen los cantantes Aquí y en la tarifa Porque la tarifa es otra cagadera Que no me salió el tono, que se desafinó Él dice, no encontró el beat Pero que no es Marquez, que tiene que grabar constantemente ¿Qué mecanices para me daño? ¿En la cancha? No Pero yo sé que ella me lo daba y de que yo no tenía cachis ¡Ja, ja, ja! ¿Todo qué? Trae huev... ¡El verdadero postro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vivencia, viviencia! 所以 de las cosas que me han pasado ¡Claro! ¿Qué vivencias? ¿Qué vivencias? ¡Wow! No, pero no Tocas contigo porque afuera es tu Ay, o la tocas contigo porque hay muchos deshachos Y eso directamente sin desesperado Que la gente que sepa, dice Ya, uy, que con hora de cambiar la palabra chota por deshachos ¿Ve? Se puede cambiar las misiones y la gente perfectamente la va a entender Para que salgan un ejemplo como Versace Y no se los meto desde que no había casi Pero no quiero porque hay muchos deshachos Y no necesito rebelar Un carro que te pide a Medinacci Vaya, Maserachi Ah, bueno, el de Panchi, sí Es que, como que, como que Yo tengo 10, pero ayer me gusta hacer el Panchi ¿Sí se entiende? Está bueno ¡Banji! 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 ¡Banji!